¡Lea! ¡Muy bien! ¡Así, bien! ¡Súper bien! ¡Con 18 meses! ¡Así pedalea, muy bien! La ha cogido ya al gustillo, al triciclo, pero al principio era... ¡Muy bien! ¡Una odisea! Era horrible, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pie en los pedales! ¡Los pies en los pedales! ¡Así, como te ha dicho Mami! ¡En los tres pies! Está aún raro con los pies en los pedales, pero... ¡No los mantiene... ¡Así! ¡Sí es mejor! ¡Pie en los pedales! ¡Ahí! ¡Papá! El gusto que tiene es como si tuviera un correpasillo... ¡Venga, vamos! El mayor error... El problema del triciclo es que la barra... Para llevarlo... Aunque él no quiera, porque va ahí como si... Pues eso, el mayor problema que se le ve al triciclo... Es la barra que es muy corta y... Tienes que estar como... Jolobado o... Inclinado... ¿Eh? Haciendo un caballito... Que, la barra que no había... Que es la barra... Que es la barra... Puedo ir ahora... Que es la barra... Tiene la barra... Cierta con un caballito... Tiene una barra... ¿Cuándo? ¿Cuándo? No tiene que saber... Te gui... Si no, lo lleva en el ticiclo. Para él, le queda un poco alto, pero vamos, lo lleva bien, mostrando el mango. A la derecha, a la derecha. Salda y da la claxon. A la derecha, a la derecha. Muy bien. A la derecha. A la derecha, 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 a la derecha.